Shanik fue a ver a Gomita y a Ricardo al cuarto tierra y menciona que Jorjito no está aportando nada y menciona lo que es esta Gomita, déjalo, hay muchos que tampoco hacen nada y se empiezan a reír también menciona Gomita que el día de ayer cuando regresó Shanik le dijo regresé panzonas y se empiezan a reír, bueno como saben el día de ayer Gomita le dio un masaje a Shanik en los pies y bueno ahora vemos que Shanik entra al cuarto tierra para hablar con ellos y pasar más tiempo como saben el día de ayer se molestó un poco Shanik porque se dio cuenta que hay muchas personas que no la quieren en su cuarto por ejemplo Mario, Gala, pues no están de acuerdo con cómo es ella, también no le está pareciendo cómo ella viene con ella no le gustó para nada lo del enfrentamiento de ayer así que está buscando a lo que es a Gomita y a Ricardo incluso ayudó a Gomita a pasarle las cosas para que atendiera su cama y le dice tú duermes aquí y menciona lo que es Gomita, sí, yo solita aquí duermo y finalmente dice la cama de Gomita bueno como les vuelvo a repetir, sí, Shanik fue a ver directamente a Gomita para platicar un poco con ella y vemos que tal vez Shanik quiera acercarse a Gomita porque ve que no tiene muchos aliados dentro de la casa y la mayoría la han nominado, perdón y bueno, vemos que Shanik sí, está tratando de llevarse mejor con los demás y ahora está intentando tener una amistad con Gomita y Ricardo, no sabemos cuáles sean las intenciones de Shanik pero bueno, ella fue directamente a buscarlos para Gomita a esto le conviene porque se ha enterado por ejemplo que Shanik es fuerte acá afuera ya veremos qué sucede esta semana porque incluso Shanik les preguntó acerca de las nominaciones que si ya sabían a quién iban a nominar esta semana pero Ricardo dijo que no y Gomita también mencionó que no que ella vive el día, vive el hoy y que la verdad no sabe a quién nominar obviamente sí saben a quién nominar pero no le quisieron decir a Shanik como saben lo que es Gomita no soporta a Brigitte así que tal vez esta semana intente nominarla de nuevo saben tal vez intente nominar a lo que es a Gala por celos de Agustín bueno, no olviden suscribirse a Gasolario porque estaremos subiendo contenido a la casa de los famosos